Hola, buenas noches, bienvenidos a todos y todas. Buenas noches, estimados doctores, doctoras. Un gusto que nos acompañen. Estoy viendo aquí que están desde diferentes lugares, desde Colombia, Venezuela, México. Muchas gracias por unirse. El día de hoy va a haber una conferencia súper, súper, súper interesante. Es un conversatorio, una charla con el doctor Abimelet Morales, que se encuentra aquí. El doctor Abimelet, permítame presentarlos. Doctor Abimelet, buenas noches, bienvenido. El doctor Abimelet es médico, estudió temas de ciencias forenses y criminalística. Está localizado en México y es su opinión y su visión de varias, de varios años, de varias décadas de temas forenses. Es muy importante qué está pasando con el terrorismo allá en México y lo que sucedió aquí en Colombia. Recordemos que aquí en Colombia tuvimos una época bastante amarga, bastante difícil en los ochenta, en los noventa, en donde vamos a hablar y vamos a conversar un poco qué pasó con todo el narcotráfico, con las guerrillas aquí en Colombia. Hay en México una situación parecida que le están viviendo en este momento. Buenas noches, doctor Abimelet. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas noches. Buenas noches, Aníbal. Bien, gracias y gracias por por el tiempo dedicado y ojalá sea provechosa esta charla contigo y con todos los amigos. Adelante. Excelente. Bueno, muchas gracias. Me gustaría saber desde dónde se encuentran conectados. Aquí ya tenemos 23 personas unidas y aquí me están diciendo que están desde Trujillo, Venezuela, el doctor Pedro II Pérez, Julián, que es uno de nuestros colaboradores, que está en la Academia Forense y con quien estamos organizando todo el tema de educación continua para ustedes, que son abogados, que son que hay otras profesiones, investigadores criminalísticos y de otras áreas de las ciencias forenses. Vamos a sacar algo supremamente chévere de educación continua, fácil, fácil de entender esos temas difíciles. Aquí está la doctora Carolina Longas desde Bogotá, desde Cali, el doctor Óscar Eduardo, Cali, Valle del Cauca, en Colombia, la doctora Molina desde Bogotá. Doctor, aquí lo están saludando, el doctor Óscar Eduardo González, no conocen, el doctor, el doctor Leonel Steve Rodríguez desde Bogotá. Bienvenidos, un gusto, desde Honduras, la doctora Corrales, que ya nos ha visto en algunas charlas. Bienvenidos. Bueno, doctor Abimelet, muchísimas gracias por acompañarnos para hablar de este tema, del terrorismo que se está sufriendo allá en México y que aquí en Colombia lo hemos vivido, ya podemos decir, varias décadas, varias generaciones. Yo soy una de esas generaciones que nació en esa época difícil de la guerra y todavía la seguimos viendo acá en Colombia y de actos macabros, se puede decir, ¿cierto? Sí, Aníbal, la cuestión del terrorismo considero que por terminología pues es relativamente nueva y estamos hablando nueva, pues si nos vamos, hablo de México, pues mediados de la década de los sesentas y donde alcanza un boom es por ahí de 1973 con la liga 23 de septiembre en México. Pero pues no olvidemos que por acciones el terrorismo pues siempre ha existido, es una situación histórica, probablemente después fue definida como tal, ¿no? Pero el terror, el miedo, sabemos que es una forma de control social y a la fecha, bueno, si nosotros queremos la desestabilización de un gobierno, pues lo mejor es causar eso, ¿no? Miedo, terror. Mira que estaba revisando este tema de terrorismo y algo que ha sucedido, de hecho, bueno, todos estos crímenes atroces o con fines de intimidar comunidades o sociedades completas siempre se ha hecho, pero yo pienso que los medios de comunicación y a partir de lo que sucedió el 11 de septiembre, ¿cierto? El 11 de septiembre en Estados Unidos, George Bush, comenzó a utilizar más y a calificar, de hecho, en algunos casos uno escucha como, es que, ¿cómo es que dicen? Macarturizaron, tal palabra o señalaron o condenaron, ¿cierto? Y se comenzó a volver más frecuente el uso de la palabra terrorismo. De hecho, en ese momento, aquí en Colombia lo vivimos y hubo un momento específico, por ejemplo, con política, el presidente de su momento, Álvaro Uribe Vélez, comenzó a utilizar muy frecuente y en todas las propagandas a repetir terrorismo, 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 ¿cierto? Y eso comienza a darle un matiz diferente y a cambiar todo el cuestionamiento o la condena social. De hecho, eso ha sido algo particular. No sé si allá lo han vivido. Aquí se hizo con las guerrillas. Aquí estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y es la situación de los Estados Unidos cuando empiezan a perseguir, por decirlo de alguna manera, a estos individuos que buscan desestabilizar gobiernos apoyados por ellos. Decía Porfirio Díaz, un presidente mexicano, estuvo más de 30 años en el gobierno, pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y definitivamente a nosotros como mexicanos, pues desde mucho tiempo hemos sido vigilados, hemos sido de alguna manera supervisados por el gobierno norteamericano, como lo ha hecho en muchas partes del planeta, para la búsqueda de acciones que pudiesen poner en riesgo el potencial que tienen ellos alrededor del orbe. Pero, si me lo permites, quisiera regresar y volver a ver el punto de la situación histórica de los actos que pudiesen haber sido piedra angular para desestabilizar gobierno. Y vamos a salirnos un poquito de América. ¿Qué te parece, Aníbal? Vámonos a 1800 y vámonos a Europa. Cuando este amigo Napoleón de Unaparte, por ahí de 1808, si no mal recuerdo, dice, bueno, pues voy a pasar a través de España, pues para invadir Portugal. Y este cuate, pues lo que se le ocurre, pues es secuestrar al rey, si no mal recuerdo, Fernando VII, junto con su hijo, lo hace abdicar y pone a su hermano como rey, lo nombra rey de España y del Nuevo Mundo. A partir de ahí, empiezan movimientos subversivos de terror del pueblo español hacia el ejército y gobierno francés. ¿Cómo? Con lo que ahora conocemos como periódicos subversivos. Fue exactamente lo mismo, pero en 1800. No hay nada nuevo bajo el sol. Hubo periódicos subversivos, hubo propaganda, entró la iglesia, mencionaron que en este caso Napoleón era el anticristo y demás. Pero es interesante, yo quise que mencionáramos este punto, porque al fin y al cabo es una conducta humana. Es parte de una conducta humana en la búsqueda de la desestabilización de sociedades, de gobiernos, en cualquiera de los niveles. No sé qué haya pasado como tal en Colombia, que tienen mucha experiencia al respecto, pero por ejemplo en México, lo que se buscó era hacer líneas filiales o imitación de movimientos hacia el comunismo o el socialismo. Muchos de los grupos de 60, 70 eran con ideologías marxistas-leninistas. No sé cómo haya sido en Colombia, Aníbal, el nacimiento como tal en época moderna, por decirlo así. ¿Me escuchas, Aníbal? ¡Suscríbete! 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 Gracias. Creo que Aníbal quedó sin conexión, pero bueno, aprovecharía, no sé si haya posibilidades de que me den señales de vida a nuestros compañeros asistentes, no voy a estar hablando solo como esquizofrénico. Gracias. 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 Aníbal. Gracias. Aníbal. Gracias. Gracias. Guerrero. Guerrero. Veracruz. Sí. Empezaron a movilizarse. Entre ellos, por ejemplo, grupos de maestros que estaban en contra de la manera en que se gobernaba al país. Y empezaron a ser agrupaciones de muchachos, de jóvenes, muy universitarios entre ellos, mucha gente que pertenecía a la universidad, o eran graduados, o habían salido de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre ellos formaron, por ejemplo, el Partido Revolucionario Obrero Clandestino, el Partido de los Pobres, la Asociación Cívica de Guerrero. Y todos ellos, por ahí de 1973, si no mal recuerdo, por ahí en Guadalajara, se forma la Liga Comunista 23 de septiembre. Que lo que hizo, precisamente, fue unificar a todos estos grupos subversivos para tener líneas muy concretas de acción en el país. Hubo golpes fuertes en México, secuestros, secuestros de candidatos, de gobernadores. Se robaban bancos. Vamos, lo que buscaban era, precisamente, hacerse de recursos y golpear al gobierno. Esto ocurrió hasta por ahí de mediados de los ochentas, siendo muy exagerado. Cuando empiezan a disolverse todos estos grupos subversivos. ¿Y por qué se disuelven? Por lo que comentaba Aníbal, y que yo, en lo personal, creo, que desaparecen estos grupos de ideología marxista-leninista, con ideales de mejora social, y asume el narcotráfico, lo que es los actos de terrorismo para desestabilización y para hacerse de poder en el gobierno. Ya te recuperamos, Aníbal. No sé si quieras comentar algo. Sí, muchas gracias, que donde estoy se fue la energía, o sea, todo, se apagó de señales, de todo, que pena. Sí, una de las cosas que uno ve en este tipo de casos es lo siguiente, que tienden a ser eventos que producen mucho daño, y la gente le tiene miedo a desplazarse. Yo vivo, de hecho, yo nací en una de las zonas que se puede considerar de conflicto extremo, que es en el Putumayo. De hecho, hoy en día estoy por acá. El Putumayo se vive en varias zonas. Siempre piensan que todo el Putumayo somos igualitos y no. Hay unas zonas que eran muy, muy, muy violentas. Doctor Abimele, le cuento. No, yo creo que en México debe suceder igual, que toca pedir permiso para ingresar, ¿ya? Y que, de hecho, habían retenes en las vías donde te paraban la guerrilla o las diferentes guerrillas para entrarte a requisar e inclusive te podían bajar y iban matando a la gente, matando a la gente. Te voy a interrumpir. ¿Eso hace cuánto tiempo fue? Yo estaba pequeño. Eso fue como en los 90. De hecho, uno lo miraba o iba por el río y podían bajar la gente y la mataban, la tiraban al río o la desaparecían. Estamos hablando de hace 30 años. Sí, señor. Perfecto. Entonces, vamos a hacer una cosa. Fíjate que lo que se vivió en tu país hace 30 años, se empezó a vivir en México hace 15 años, 10 años máximo. Pero fíjate que es una cosa, doctora Berimelet, es algo que, digamos, yo lo viví y te decía hace un momento antes de que comenzaba, soy de esa generación que comenzó a vivir el tema del terrorismo más o de esta violencia más extrema. Sin embargo, todavía hay zonas aquí en Colombia que todavía son muy fuertes. Por ejemplo, lo que es el Chocó, apartado, los llanos orientales, lo han venido sufriendo en épocas diferentes. Y fíjate que hay algo, tú que estuviste en mi casa, en Bogotá, en Bogotá comenzó a suceder algo este año que se comenzó a ver cada día más o a escucharse en las noticias más frecuente, el desmembramiento de cuerpos dentro de la ciudad, ¿ya? O sea, ya un tema que antes era como más raro. Yo trabajaba en medicina legal y podía llegar un muerto, desmembrado, dos, tres muertos, pero este año me comentaban, gente me decía, oye, está llegando más frecuente, ¿ya? Se están encontrando partes humanas un poco más frecuentes y más frecuentes. ¿Listo? Eso ocurrió en México, Aníbal. Empezó a llegar, a observarse el evento de cuerpos desmembrados, por ahí del 2017. Sí. Sin temor a equivocarme, fíjate. Por ahí del 2017 es de cuando se empieza a observar el desmembramiento de cadáveres, sobre todo rostro. Fue muy, muy peculiar observarlo y se pudo ir siguiendo modus operandi. Esto fue algo muy interesante. Ciertas acciones se podían ir siguiendo y se pudo, de alguna manera, un grupo de personas y un servidor estuvimos haciendo el estudio de ciertos modus operandi y se pudo determinar hasta la posibilidad del ingreso de fuerzas extranjeras por la frontera con Guatemala. Era muy peculiar y se pudo determinar cómo iba ocurriendo todo el Golfo de México hasta la parte norte con Tamaulipa. Y después pudo observarse el mismo modus operandi en la zona con el Pacífico, con Guadalajara. Y de cuando se empezaron a encontrar cadáveres y pudieron identificarse, sí se pudo comprobar la relación con personas extranjeras. Mira que eso que tú comentas, esa parte es muy interesante. Les voy a comentar un caso que mire acá, bueno, los que me conocen o algunas personas que son cercanas que están aquí saben que trabajé en Justicia y Paz en la parte de la coordinación de las salas de necropsia aquí en Colombia. Y ahí había algo bien particular que era que comenzábamos a encontrar cadáveres de ciertas regiones con ciertos patrones, como lo dice Abimelet. Y, por ejemplo, para la zona del Putumayo, esto se divide como en tres partes del Putumayo, pero la zona que era fronteriza, los cadáveres tenían cierto patrón o cierta forma de actuar y hubo muchos comentarios, como que los tiraban al río, los tiraban a los cocodrilos, los desmembraban. Y recuerdo para un momento en que arrestaron a un paramilitar que le decían el profe. Y el profe era un tipo que educaba cómo desmembrar cuerpos. Y lo recuerdo y lo tengo súper presente el día que vi la noticia que decía le pido disculpas a la sociedad por haber hecho esto, fue muy malo. Yo me tardaba 10 minutos desmembrando un cuerpo, ¿ya? O sea, el tipo se le notaba cero arrepentimiento en este asunto. Y lo recuerdo muy bien porque para esas fechas que arrestaron al tipo había un... Yo trabajé en esa zona de médico rural haciendo mi servicio social obligatorio. Yo había una persona que era fotógrafo y me tomé fotos. Y bueno, estaba cerca donde... al pueblo, donde conocí a mi esposa. Y bueno, en algún momento lo saludamos y me dice que... Y bueno, las fotos no pasó. Ya regresamos. Entonces sucedió que al chico lo encontraron desmembrado y había sido este señor. Entonces los patrones, la forma en que desmembraba era la misma. Las articulaciones y claro, cuando uno iba por... O ya revisaba muchos casos en la morgue, bien sean las que estaban ubicadas en Cali o las que eran para estos asuntos de desmembrados, de cosas muy complejas, Cali, Medellín, Barra, Marquilla. Comenzaba a encontrar ciertos patrones de cortes en los huesos. Y cierta distribución, donde los dejaban. De hecho, en algún momento acá en Colombia dijeron, ah, es que cogíamos a un grupo de personas y las desmembraban... Perdón, las matábamos, pero como matar 5, 10, 15, 20 personas, eso generaba tanta bulla. Lo que decía un paramilitar era... Los subíamos en camionetas y los íbamos regando, dispersando en las diferentes veredas. Con eso, pues, tenían un muerto aquí, un muerto allá, un muerto más allá y no podías configurar algo, ¿ya? Entonces, aquí hay algo y una herramienta... Sé que tú, Abimele, la has visto, que son esos modus operandi que se hacen a través de herramientas estadísticas y las cosas, georreferenciaciones y mapas de calor y todo ese asunto y comienzas a mirar cómo se comienzan a aglomerar esos cuerpos en cierta parte con ciertos patrones, ¿cierto? Esto uno lo ve y se aplica mucho más en salud pública, ¿cierto? Y de hecho, en estos casos de forense, uno debería decir, esto se debería aplicar a gran escala, de forma sistemática, porque así como se estudia una gripa, una diarrea, el cáncer de cierto tipo, pues acá se puede comenzar a mirar cómo está muriendo la gente por armas blancas, si están desmembrados, si son proyectiles de armas de fuego de alta velocidad, de baja velocidad, explosivos, ¿ya? Cómo se está desplazando la gente. Entonces, esas herramientas estadísticas son supremamente importantes, por ejemplo, para estos temas que se pueden denominar de terrorismo. Ustedes en México, ¿cómo es la situación con respecto a esos análisis? ¿Qué conoces de eso? Bueno, antes de responder tu pregunta, a mí sí me gustaría solamente como enfatizar, desde mi perspectiva muy personal, en dónde entraría a hacer terrorismo ese tipo de acciones, que lo vivimos en México, sobre todo acciones directas con las Fuerzas Armadas. Sí, específicamente secuestros, asesinatos, desapariciones, demás, de grupos armados, ¿sí? ¿Qué ha ocurrido? No solamente ha habido desapariciones de civiles, pero ha habido, en este caso reitero, desapariciones, homicidios masivos, ¿sí? En cuestiones de servidores públicos en cualquiera de los niveles, ¿sí? Donde grupos, en este caso, como lo venía comentando, ahora ya pertenecientes a la delincuencia organizada, se adjudican los casos precisamente para poder seguir actuando y poniéndole el pie, ¿sí? Directamente al gobierno. Ahora sí respondo tu pregunta. Se está haciendo, creo que ahora se le obligó al gobierno a hacerlo. Realmente no lo venía haciendo, ¿sí? Sí, pero ahora a raíz de que la sociedad civil como tal, sobre todo los grupos de personas en búsqueda, personas desaparecidas, han tomado fuerza en México por ahí del 2016, en que nosotros tuvimos la fortuna de empezar a participar y abrir camino en esto en México, es cuando de alguna manera empieza a haber el estudio real, serio y estadístico de lo que está ocurriendo. Pero antes de eso, Aníbal, sinceramente no ocurría en México. Y fíjate que yo no sé, ahora te regresaría la pregunta a ti. Ah, antes, por favor, mi demencia, algo que te quería comentar. Hablábamos del desmembramiento, pero hubo un fenómeno, no sé si haya ocurrido, te regresaría la pregunta, en Colombia, la desintegración de cadáveres con ácido. Aquí en México se conocían como los famosos pozoleros. La gente, los amigos que no son mexicanos, les comento, existen dos cosas en México como cuestión de cultura general, el pozole y el pozol. Las dos vienen de una misma raíz lingüística que es del maíz. El pozol es una bebida a base de maíz y cacao. Se consume mucho por la zona del Golfo y el sureste del país. Muy refrescante, muy rica, por cierto. Y en el centro existe el pozole, que es una comida con maíz, puerco, puede llevar puerco, pollo, pero que originalmente la carne era humana y precisamente era comerse al enemigo de una batalla. Entonces, por eso viene la cuestión de los pozoleros, que era desintegrar los cuerpos en ácido para no dejar rastro. Ya en alguna otra charla platicaremos de nuestras experiencias con estos casos, pero te pregunto, ¿en Colombia ocurrió esto? Bueno, aquí en Colombia, yo sé que ustedes o lo que he escuchado de México es un tema bastante frecuente del que hablan de colocar los cuerpos en ácido. Fíjate que aquí en Colombia sí se ha escuchado de algunos casos, pero que se tenga como práctica de rutina o sistemática, no. De hecho, yo manejé personalmente con un equipo, manejé un grupo de casos bien particulares que yo cuando lo escuchaba yo decía, esto está como muy loco, esto parece como muy nazi, ya que habían hornos crematorios. Los colombianos que están unidos en esta charla, si nos ubicamos en los llanos orientales, en la frontera que está con, hacia Venezuela, pues yo cuando leía, imagínate, hace 10 años leía esto y yo decía, supremamente loco, es que un horno crematorio, y bueno, y eso, o sea, la vaina parecía tan loca que uno decía, oiga, tenemos gente de ese tipo, porque eso sí lo escuchamos de los nazis, ¿cierto? Pero resulta que cuando le llegan los cuerpos a uno, a la mesa de la morgue, y eso está vuelto nada, unos caberes incinerados y todo esto, y comienza a leer las declaraciones de las personas que hicieron eso, dicen, es que colocábamos el cuerpo parado, a la persona parada, la colocábamos en llantas, y la prendíamos, ¿ya? Y cuando llegaba esto a la morgue, a la mesa de uno, y comenzaba a encontrar esos alambres con los que se hacen las llantas, uno decía, estos manis sí lo hicieron, o sea, sí prendieron a la gente ahí, y recuerdo tanto de un caso, nos llegó fragmenticos de huesos incinerados, y era una cosa, tú sabes, tremendamente difícil de hacer esas necropsias. Entonces, cuando comienza a leer, y después vienen todos los reportes, y comienzan a llegar fotografías, comentarios de la gente, entrevistas y declaraciones de las personas que hicieron esto, y dicen, es que construimos un horno crematorio, o sea, alunácido, ¿ya? Este tema de que tú me dices del ácido, yo hasta el momento no he visto, o no recuerdo en este momento, haber visto un cadáver por ácido, pero sí lo escuché, aquí como dice el doctor Leonel, cuando estuvo el terrorismo dado por el narcotráfico, Pablo Escobar, ¿ya? En Antioquia, que lo generalizó, de él sí hay muchas cosas que dicen que utiliza ácido, inclusive hay una historia muy macabra donde dice que tiró a una persona en aceite caliente, ¿ya? O sea, unas cosas muy, muy, muy extremas, eso, pero que tengamos aquí en Colombia como práctica, y que uno diga eso es de rutina, no lo escucha, ¿ya? No lo escucha. Fíjate que al inicio del terrorismo ligado a la delincuencia organizada, era muy común escuchar cómo se podían llegar a deshacer de los cadáveres con temperatura, en este caso quemándolo, pero al fin y al cabo siempre existían fragmentos, ¿sí? Y que en algunas ocasiones raro, muy raro, pudiesen ser sujetos a estudios que rarísimos, y están quemados, pues no se recupera absolutamente nada, ¿no? No podemos obtener material para estudio, pero a raíz de esto, también la delincuencia organizada empezó a variar en México, y lo que hizo fue deshacerse los cuerpos con ácido, que por cierto, quiero, vale la pena comentarlo, hay que reconocerlo, una persona, Carla, una persona que aprecio, respeto mucho, perito, que estuvo, ya no se encuentra, en el Instituto Jalisciense, Ciencias Forenses, empezó a trabajar con muestras que estuvieron en contacto con ácidos, y logró ese trabajo que se expuso, precisamente en algún congreso internacional, estuvo en contacto con ácido, y se pudo obtener perfiles genéticos al respecto. Algo que sí te quiero comentar antes de soltar la palabra, es de que a mí me tocó trabajar algunos casos en donde se decía que los cadáveres los ponían, no sé cuál es el término en otros países, incluido en Colombia, tambos, que son botes grandotes metálicos, contenedores metálicos muy grandes, aquí en México se conocen como tambos, no sé cómo se conozcan en otro lado, pero bueno, se perforaban, se ingresaba, se metía el cadáver y se vertía diésel, y que supuestamente había narraciones que en cinco horas se desintegraba el cadáver. Yo hice el experimento con un cerdo, con las mismas características, estuvimos diez horas y no se desintegró el cadáver. O sea, eso sí quiero comentar que había muchos mitos al respecto, lo que yo sí considero que han sido, han ido capacitándose poco a poco hasta alcanzar niveles bastante interesantes, los grupos de delincuencia organizada para desaparecer restos, para desaparecer cadáveres. E insisto, sobre todo de gente perteneciente al gobierno, ¿no? Y haciéndolo grande, pues por lo mismo, tratar de estabilizar a los gobiernos. y bueno, hay otra de las cuestiones que también México, no sé Colombia, pero México ha sido un país que no ha aceptado, no lo acepta el decir que existe terrorismo en nuestro país. ¿Por qué? Porque no quiere la injerencia abierta a todas luces del gobierno norteamericano en nuestro país. Sí. Pero de que existe, existe. No sé cómo sea en tu país, este, Aníbal. Bueno, aquí, cuando tocaste la palabra mito, me acordé de uno de los mitos que había acá en Colombia y era que acá se descuartizaba o se desmembraba o se desarticulaba a las personas con motosierra y se habló muchísimo de la motosierra y todo el cuento, bueno, resulta, para los que están presentes aquí conectados, eso es un mito. Yo trabajé varios, varios años en analizando cadáveres de personas muertas en lo que hoy ya se acepta como el conflicto armado o llámelo muertos que dejó la guerra paramilitares, guerrilla, principalmente eso, paramilitares, y se hablaba mucho del uso de la motosierra. Pues eso es un mito, solo hubo un caso que yo recuerdo un caso en el que se sospechó que podía ser una motosierra, pero no se confirmó y cuando comenzábamos a ver estas declaraciones que daban la gente, las personas agresoras que habían hecho esto daban una explicación y muy lógica y muy sencilla. Decía, mire, es que al inicio sí se intentó utilizar motosierra, pero el músculo, la carne, ellos lo hablaban y decían, la ropa y la carne se enredaba en los dientes de la motosierra y eso volvió una nada, la motosierra se trababa, eso era limpiar, entonces se utilizó la más sencilla, el machete, y el machete es muy particular, ya, de hecho yo siempre cuando dicto algunas capacitaciones digo, el machete para los latinos es tan propio que de hecho cuando uno lee, cierto, a Bimele, literatura internacional, lo escribe machete porque no hay, o sea, eso es muy propio de acá y de hecho en algún momento nos visitó el doctor Paco Echeverría de España y el doctor Miguel Botella y ellos llevaban los machetes de acá de Colombia de acá porque acá tenemos la peinilla, el gavilán colorado, el machete, o sea, lo tenemos largo, cortico, un poquito ondulado, o sea, tenemos de todo y él decía esto es un mundo ustedes, ¿por qué no lo investigan? y nosotros, machete, aquí ahí es machete, ya él decía, no, las lesiones son diferentes, eso lo podemos estudiar, la presión, bueno, hojas delgadas, hojas gruesas, eso hay de todo, cierto, entonces ese fue uno de los mitos y uno comienza a mirar y claro, en las películas le han dado un poco de toque porque eso llama, cierto, es mucho show, llama mucho la atención, pero hay muchos mitos al respecto, por eso es lo importante de la ciencia, poder documentar y decir, si existió, no existió, ¿ya? ¿cómo se documentó? y de hecho es importante, de hecho aquí tocaba otro de los temas, a Bimelet, que era el tema de que a veces, a mí sí, a veces se me salta y me da un poco de mal genio con el tema político, aquí en Colombia tuvieron que pasar décadas para que alguien dijera, oiga, que fue el presidente Santos, el conflicto interno existe y lo vivimos, ¿ya? Antes de eso se comenzó a hablar de terrorismo y claro, se notó la llegada de recursos allá en México, pues tienen su interés de decir si se acepta que haya terrorismo o no, de hecho acá todavía hay gente que discute que si hay, no hay, ¿ya? Pero a Bimelet tocaba un punto muy importante, ¿en qué punto es terrorismo y en qué punto no? A mí me parece que esa parte es muy delicada, yo pensaría, esto es mi opinión, no sé qué opina Sabimele, que el terrorismo debe ser diagnosticado por profesionales, como sociólogos, antropólogos, sociales, trabajadores sociales, gente que estudie en la comunidad, porque eso es un fenómeno y un diagnóstico de comunidad, no es un diagnóstico ni de médico, no es un diagnóstico de una profesión solitaria y pensaría que menos de la política, porque para esto deberían de hablar los números o los comportamientos de una sociedad, ¿tú qué opinas Sabimele? Totalmente de acuerdo contigo, porque es muy fácil si es dicho por personas que no lo estudien, que no tengan experiencia en el ámbito, que pueda ser utilizado también como un arma entre grupos o otra vez entre grupos políticos de una nación y que realmente no sea un estudio científico como tal. Por ejemplo, ahora lanzaría otro cuestionamiento sobre fenómenos, por ejemplo, en México. A la fecha, fíjate, este fue el vuelo 940 de Mexicana, una empresa que ya desapareció por cierto y que nuestro presidente quiere revivirla dándole la concesión a las Fuerzas Armadas. Es más, ahora ya es hasta una broma en México que todo lo que entre comillas no sale bien quieren involucrar a las Fuerzas Armadas. ahora con la pésima intervención de la selección mexicana en el Mundial decían, bueno, van a entrar a entrenar a la selección las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero bueno, el vuelo 940 de Mexicana, fíjate, fue en 1986. En aquel momento se llegó ya a hablar de que derribaron el avión. Estamos en el año 2022 y todavía no se acepta de manera oficial. en el 2008 por ejemplo otro evento que fue terrorífico un 15 de septiembre en la noche mexicana para celebrar el grito de independencia en una ciudad que se llama Morelia en el estado de Michoacán lanzaron granadas en una plaza con 30 mil personas y un grupo armado se adjudicó el hecho de delincuencia organizada. Eso no terrorismo, claro que es terrorismo. Hasta la fecha comentan que no. En el 2015 si no mal recuerdo por ahí de mayo, creo que fue el primero de mayo, el cártel Jalisco Nueva Generación se adjudica el haber derribado un helicóptero creo que fue en Colima si no mal recuerdo donde iban ocho militares y un policía federal. ¿Es terrorismo? Claro que es terrorismo. Dicen que no. Y cerraría y te daría la palabra si me lo permites y creo quisiera que nos apoyara haciendo un comparativo diríamos nosotros los médicos un diagnóstico diferencial también en el 2019 creo que fue la cereza del pastel el famoso jueves negro o también llamado culiacanazo en donde uno de los hijos de un narcotraficante el Chapo Guzmán fue aprendido y liberado si mire los videos si es terrorismo o no cuando ponen en jaque al gobierno y obligan a liberarlo entonces es un método sí pero definitivamente desde mi perspectiva y hablando en México es un punto que va a estar sujeto al pues a la conveniencia política de un país vuelvo regreso pues para saber si de alguna manera no se pone en riesgo por la intervención del gobierno norteamericano adelante sí bueno esas situaciones que habla son bien particulares bien particulares y terminan afectando a la sociedad y a su comportamiento de hecho aquí la doctora Carolina Longas nos dice lo siguiente cuál es la diferencia entre conflicto armado y terrorismo bien complejo y le cuento doctora Carolina acá en Colombia ha sido todo un tema de discusión tuvimos primero un gobierno de dos periodos que ha sido pues raro porque aquí en Colombia solo pueden durar un periodo y en el primero se hablaba de terrorismo 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 cierto y no se aceptaba el conflicto armado y decían simplemente quieren intimidar a la sociedad pero no es que el estado nuestro gobierno esté desestabilizado o amenazado ya eso pasó con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez luego vino el doctor Santos ya y Santos dijo sí aquí sí hay conflicto armado y tenemos y bueno y para este tema doctora nos tocaría invitar un abogado en temas de derechos derecho internacional humanitario y especialista también en derechos humanos y constitucionalista para hablar este tema y venía y decían pues aceptar que hay conflicto armado interno quiere decir que el gobierno y la nación está en riesgo de fragmentarse y hay una guerra interna y pues acá lo vimos 50 años de pelea cierto hasta que se firmó un tratado de paz antes de eso uno con los paramilitares bueno y cada día se vienen planteando más tratados porque seguimos en problemas pero es un tema uno uno bien difícil si se lo debería para conversarlo y llamar a más expertos y saber oye y cuáles son los criterios por ejemplo aquí lo que plantea el doctor Abimelet llegar a una plaza y tirar unas unas granadas una plaza con 30 mil personas de entrada si usted dice estamos en una ciudad de no importa 8 millones como Bogotá o 20 millones como el DF cierto y hay 30 mil personas reunidas que le tiren granadas esa vaina cualquiera el que quiera salir a una plaza yo creo que ya lo comienza a pensar dos veces cierto ya le va a alterar su comportamiento y ahí es la parte a nosotros los médicos nos encanta hablar de los criterios diagnósticos y cuáles son los criterios ya 30 mil será bastante para afectar a una sociedad a una ciudad de 8 millones ya o 5 o 10 muertos y yo pienso que ha jugado un papel no sé si bueno o malo el tema de los medios de comunicación ya porque hay veces de hecho quería leer un libro muy interesante de este libro es de un psicólogo economista y se llama pensar rápido pensar despacio y habla de temas estadísticos y el tipo dice cita a Stalin y dice un muerto es una tragedia un millón de muertos es estadística ya entonces un muerto con una persona y que se llame Juan Pérez pues Juan Pérez tiene mamá papá hijos cierto tiene una novia una esposa inclusive hasta un amante y entonces lo alargan y lo vuelven una cosa realmente grande yo soy un tipo más dado profesional más dado a los números y bueno se murió Juan Pérez una persona me iría más a pensar en el millón de muertes y cómo afectó cierto y yo pienso que ahí las redes sociales y los medios de comunicación a veces han hecho que algunos eventos se vuelvan una cosa supremamente alarmante que llegan a cambiar el comportamiento de las sociedades y cuando usted lo revisa en números termina siendo eventos pequeños o eventos más bien raros pero que son que alarman pueden alarmar todo un país cierto Aníbal si me permite dale comentas uno dos perfecto perfecto voy a dar otro ejemplo que ocurrió en México el 24 de diciembre del 2018 si no mal recuerdo cae un helicóptero con la gobernadora recién electa en compañía de su esposo senador gobernador saliente del estado de Puebla uno de los estados más fuertes en la república mexicana a la fecha se sigue diciendo que fue un accidente son dos personas aquí yo agregaría puede ser una dos no treinta mil pero son las personas exactas para poder en jaque a un país otro ejemplo derribar o hacer que caiga el avión donde va el secretario de gobernación de México exacta dentro de la ciudad de México y siguen diciendo que es un accidente bueno apenas cayó otra aeronave y comentan que cayó porque porque las aves produjeron este el daño en la aeronave ¿no? vamos pues es más suponiendo dicen los abogados aquí en México suponiendo sin conceder que fuera cierto pues el mismo hecho especulativo causa terror y desestabiliza sí señor y eso y ahorita te doy la palabra y sabes qué es lo que hace que suponiendo que fuese cierto y que cause terror que los gobiernos no salen a aclarar el punto a tiempo gracias yo pienso eso que tú acabas de decir al final que los gobiernos no salen a aclarar esto y que la incertidumbre produce terror y miedo es o sea realmente es lo que origina todo y a veces uno mira que hay unos intereses políticos muy muy fuertes les comento hace muchos años hice una necropsia cerca a Bogotá un caso muy complejo una niña dentro de una maleta quemada desvestida y todo eso y recuerdo tanto que medios de comunicación salieron y dijeron aquí no hay violencia sexual ya y después alguien me preguntaba el ente investigador y el juez oiga como así que no hay yo sí sí hay y por qué los jefes de allá dicen tal cosa yo pues pregúntele a ellos yo no sé cuál sea la intención de ellos de decir que no lo hay si yo que estuve ahí yo que examiné si lo había ya entonces hay cosas o sea una cosa es la opinión de los políticos otra cosa lo que se documenta desde el punto de vista técnico-científico y aquí voy a un punto que me llamó la atención aquí la doctora Lucenit Molina Caicedo y el doctor Álvaro Pérez dicen hablen un poco de la motosierra ¿cierto? y de los cortes y la doctora Lucenit nos comenta que ella sí escuchó muchas versiones de los familiares y de un de un compañero que le entregaron a su padre fragmentado y hay una cosa nosotros también de hecho eso se escuchó mucho pero no sé puede ser simplemente puede ser un sesgo de los cadáveres que nos llegaban aunque nos llegaban de todo el país y en algún momento llegamos a tener se habla se hablaba se hablaba en medicina legal en el área que yo estaba de que teníamos cerca de dos mil cadáveres en custodia y que se habían estudiado un gran número casi la mitad y hasta ese momento lo que mirábamos era cortes de machete y cuchillos en algún momento ya se habían vuelto muy diestros y decimos que eran muy diestros porque los cortes cuando tú cortas el hueso con un cuchillo queda como si fuera un rayón ya cuando lo cortas donde no es en la articulación como cuando usted va a paseo y lleva el machete y corta un pedazo de leña que se corta y después usted lo quiebra más o menos así de hecho eso lo podríamos hablar en uno de los cursos de la academia forense para uno comenzar a diferenciar pero el patrón de la moto sierra es muy particular si ustedes ven la cadena de una moto sierra lleva diferentes dientes y que pasa cada diente que golpea el tejido golpea el hueso porque es específicamente el hueso lo que nos interesa estudiar resulta que cada diente produce este golpe y a medida que va avanzando va produciendo un trauma corto contundente ya lo hablaremos o sea entre fuerza y corte fuerza y corte y va quedando recuerdo que había o sea uno aquí de vainas muy raras una vez nos llegó un cuerpo que lo habían cortado y estaba justo por la mitad como si lo hubiera nosotros decíamos de pronto el que lo cortó a lo mejor era un matarife un carnicero una persona con mucha habilidad porque lo partió en dos y cuando lo uníamos en la mesa decíamos esto no es una motosierra puede ser un sinfín que son un tipo especial de una hoja muy delgada con dientes pero colocar el cadáver y cortarlo ahí o puede ser un carnicero o un matarife muy diestro se lo digo porque mi familia mi bisabuelo fue carnicero mi abuelo fue carnicero mi papá fue carnicero y pues comenzaban a los 7 8 10 años a ejercer esa profesión y tenían mucha habilidad y uno miraba como podían partir una res de 500 kilos a la mitad un cerdo de 200 kilos partirlo y viene toda esa habilidad en algún momento ahí se planteaba era una motosierra y decíamos no ya sabemos que produce una motosierra y por qué porque se han hecho ejercicios como los que hizo el doctor Abimele cojamos un cerdo metámoslo en ácido y miremos qué pasa acá que se ha hecho y como está descrito pues se coge también un cerdo y partámoslo con motosierra o con machete o miremos qué sucedió puede ser que sea un sesgo que justo lo que nos llegó no era de motosierra pero en algún momento los mismos involucrados decían es que eso produce y es muy difícil después de limpiar de la motosierra cada muerto es una limpieza un machete agua y jabón y se acabó simplemente limpias y la vida continúa y sacan la limpa al siguiente fíjate Aníbal perdón que te interrumpa creo que que la utilización de la motosierra fue también por ¿cómo? ¿cuál sería la palabra? por contribución del cine en donde empezaba se empezaba a observar la motosierra en México yo llegué a observar en varias partes de la república que detenían a gente que llevaba motosierra pero realmente como que fue una época en que se utilizó y después se dieron cuenta que realmente pues no era una cuestión práctica una cuestión útil y siguen con 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 las medidas básicas como la utilización del machete o la utilización del cuchillo ¿sí? pero pero la motosierra como tal siento que fue hasta como una moda ¿sí? en donde creían que iba a suceder como ocurría en el cine ¿no? pero definitivamente la utilización de la motosierra desde el punto de vista práctico no es absolutamente nada práctica ¿sí? es más les complica les complicaría lo que es el trabajo de desaparición de de los cuerpos ¿no? de hecho sí y si uno se va al siguiente punto si fuera tan útil se utilizaría en los frigoríficos o en los mataderos ¿cierto? y de hecho no 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 la utilizan lo digo porque mi familia estaba en esa industria mucho tiempo y utilizan otro tipo de elementos pero la motosierra no es un elemento que se utilice ¿ya? son esos sin fin y ese tipo de herramientas bueno como ya estamos cortos de tiempo aquí hay algunas preguntas si tienen preguntas por favor aunque hemos ido resolviendo una por aquí de la doctora Molina la doctora Lisset el doctor Pérez aunque son preguntas amplias con mucho mucha ciertas características técnicas que tocaría resolverlas en una conferencia específica o en un curso para eso por ejemplo cómo diferenciar un machete una motosierra qué es un conflicto armado interno versus un terrorismo eso sería para dilucidarlo y hablarlo doctora Vimeleta aquí hay ah bueno aquí nos dicen nos hacen una pregunta el doctor Moisés ¿cuáles son las fuentes de financiamiento del terrorismo? yo pienso que en Colombia y en México han sido las mismas ¿cierto? pues el financiamiento del terrorismo ahora pues es precisamente el narcotráfico es definitivamente el narcotráfico y quiero agregar algo de investigación de Washington Times si no recuerdo la fuente donde se supo por fuentes del FBI que grupos de terrorismo de Medio Oriente estaban vinculados ya con grupos de narcotráfico en el norte del país y pues estaba habiendo ya por decirlo de alguna manera intercambio de conocimientos y también la colaboración comercial entre ellos y estaba siendo una forma de hacerse recursos los mismos grupos terroristas del Medio Oriente o sea vamos ya no hay límites no hay no hay fronteras y concretamente ¿de dónde sacan dinero? de la delincuencia ¿qué? narcotráfico pero aquí viene otra situación bien interesante que el tráfico de personas ya es el negocio ya no es el narcotráfico a la fecha el la fuente de mayores recursos para los grupos de delincuencia organizada ya es el tráfico de personas ya pasó a segundo plano el narcotráfico sí de hecho acá en Colombia uno también ve y lo que nos metió en todo este problema fue temas de narcotráfico ¿ya? y al final se terminó encontrando que las guerrillas terminaron fue en un tema de seguridad del narcotráfico y de intermediarios de narcotráfico ya nada de ese idealismo con el que arrancaron hace 70 años 50 70 años entonces termina afectando y lo que tú dices van se van viendo nuevas modalidades ¿ya? como el tráfico de personas ya no solo el tema del narcotráfico eso doctor para ir cerrando pues muchas gracias por el acompañamiento este es un tema que tiene mucho de largo como de ancho y de profundo y lo podríamos discutir desde la antropología social desde la sociología el trabajo social la medicina forense el derecho politólogos o sea hay un tema que es bastante amplio y transversal que ya no nos está afectando hoy en día de hecho aquí en Colombia se comienza a hablar de las bandas de narcotráfico de los grupos de narcotráficos de México aquí en Colombia ¿ya? y como en algún momento los colombianos en los 80 y los 90 terminaron en México enseñando contratando y después vinieron de allá a contratar y a imponerse acá y fácilmente es de que en México van a terminar en otro país y los colombianos terminarán en otro país ¿cierto? Así es así es pues de antemano muchísimas gracias gracias Aníbal fue un verdadero placer platicar contigo les agradezco les agradezco también a todos los asistentes les mando un abrazo fraterno desde México e independientemente de las creencias de cada uno de nosotros pues este estas fechas o estas fiestas tradicionales que que sean un punto de renacimiento un punto de nuevos proyectos para el próximo año todos trabajamos en fin con un fin común que es la correcta procuración y administración de justicia desde nuestras trincheras y que esto todo lo que nosotros hagamos sea para bien de la sociedad para crear formar hombres libres y de buenas costumbres fue un verdadero placer muchísimas gracias a todos por acompañarnos recuerden que aquí en el chat está el enlace para whatsapp para pertenecer al grupo y ahí poder estarles informando de qué charlas qué conferencias qué estamos haciendo desde la academia forense qué invitados vamos a tener muchísimas gracias a todos los asistentes sabemos que hoy es 22 de diciembre nuestro último webinar muchísimas gracias por acompañarnos hemos hecho un esfuerzo para poder llevar un pedacito de este tema tan amplio doctora Bimelet muchas gracias sé que es un esfuerzo en todo sentido personal familiar los hijos no 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 fue un verdadero fue un verdadero placer y bueno sí un un último comentario saber que que vamos podemos estar en contacto desde la academia forense hiperbios méxico desde el punto de vista de capacitación desde méxico e intercambio a lo mejor solamente es el intercambio de conocimientos de charla algún algún comentario que decían hacer algún cuestionamiento lo que gusten estamos a sus órdenes en méxico si si de la academia forense puede proporcionar hacer un favor de proporcionar la liga de nuestra nuestras redes pues sería un verdadero placer gracias muchísimas gracias abrazos se encarga a julian de enviarles toda la más información se cuidan gracias buen día hasta luego gracias 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 Gracias.